Bueno David, otra jornada más y jugamos en casa, venimos de dos derrotas duras. Sí, bueno, sobre todo la de Aroche, porque en los cálculos nuestros podía estar perder en campo de recre, que es uno de los equipos de Má que venía en buena racha y que es un equipo que es aspirante, y bueno, dentro de lo que cabe pues era una posibilidad, el partido se marcaron en la primera parte, después la segunda parte con la expulsión del delantero de ellos le hizo meterse más atrás todavía, tuvimos ocasiones pero no fuimos capaces, pero el problema yo creo que vino del partido de Aroche, ese es el que nosotros no contábamos con los tres puntos esos de Aroche, perderlo, y bueno, es lo que ahora mismo te descuadra un poco, pero bueno, esta semana tenemos un partido como Chiclana que es complicado aquí en casa, un equipo además con futbolistas veteranos y con gente de calidad, y bueno, tenemos gente de sacar los tres puntos ya como sea. De todo modo en Huelva la imagen no fue mala, el equipo estuvo bien, un par de tiros al palo. Sí, tuvimos ocasiones en la primera parte, a balón parado tuvimos bastantes, pues lo mismo tuvo mano a mano con el 1-0, que el portero le adivinó el 1 contra 1 perfectamente, y hubiera sido el empate y seguramente por el equipo con el 1-1, y con un pulsado de ellos pues seguramente le hubiera costado. Pero bueno, te digo, entraba dentro de los cálculos que allí se podía perder porque es un equipo aspirante, el partido de Aroche quizá no era previsible. Lo que pasa es que ahora nos vemos séptimo, el que veía la clasificación y ha visto el partido. Claro, lo que pasa es que las clasificaciones son muy reales, nosotros desde el principio hay equipos que el recreo, o sea, el lético novense hace un mes iba segundo, tercero, se puso séptimo, octavo y ahora está otra vez tercero, porque como hay poca diferencia de puntos entre el tercero y nosotros hay dos puntos ahora mismo, y los que están por debajo incluso están cerca, tú hablas con cualquiera de los equipos que están del 10 hacia arriba y todos te dicen que tienen opciones, porque es verdad que hay muy poca diferencia de puntos, siempre contando que el tercero puede ascender, que bueno, que siempre, todos los años es una posibilidad grande, pero que la gente se acoge a eso y después, a medida que vaya pasando la temporada, el año que viene hay creado una liga también para los equipos que no se clasifiquen, que jugarían la Copa del Rey y yo creo que no va a haber partido fácil de que a fin de temporada, a no ser que haya un equipo que esté descendido o un equipo que matemáticamente no tenga opciones de nada. Y el Chiclana, que viene en racha, ¿no? Sí, el Chiclana, bien, el Chiclana lleva una racha importante de partidos ganando, quitando la semana que perdió contra el Espeleño, un equipo que además tiene futbolistas veteranos, está José Mi Caballero, está Bonito Arbulo, que son jugadores con muchas más experiencias, más categorías, está Dani Fornell, tienen a José Lito Corneo, que han firmado ahora, que desde que ha llegado está marcando goles, que han jugado para la categoría, pues, a la gente, ha sido en tercera siempre goleador, pues, en esta categoría además, pues, mucho más. Y es un equipo complicado, un equipo fuerte, un equipo que técnicamente es bueno, que sabe jugar partido cuando las cosas van a su favor y que, bueno, nosotros tenemos que hacer nuestro partido. Nosotros, contra cualquiera que jugamos, no nos dan como aspirantes, pero después el reflejo en el campo es que cualquier equipo te puede ganar. ¿Cómo están aquí en ti? Bien, la verdad que bien. Esta semana recuperamos a José Mi, que es el que teníamos fuera. Juan Catú se hizo un 15 el lunes y no sabemos si podrán apuntar, pero al principio estamos entrenando todo y la gente con muchísimas ganas. Es verdad que el equipo el otro día, pues, dio un paso adelante en comparación con el partido de Aroche, que quizás fue más por ganas que por fútbol y, bueno, el gol nos pilló despistados y a partir de ahí no fuimos capaces de hacer lo que veníamos haciendo. Pero el equipo está bien, el equipo está físicamente bien ahora mismo, con muchísimas ganas, muy motivado, hay gente que se queda afuera sin convocar, que estando bien es lo más difícil para el entrenador, tener que dejar gente sin lesión y sin nada. Y, bueno, nosotros, la idea nuestra sigue siendo la misma. Nosotros ni nos tiramos la toalla en ningún momento, ni tampoco alzamos las campanas cuando le ganamos el Castilleja, porque sabemos que esto va a depender mucho de las cinco o las últimas jornadas. Y mientras que estemos manteniéndonos ahí, está claro que si tú te vas alejando, pues va a tener que hacer un sprint final más fuerte. Pero yo calculo que todas las semanas van equipos que, de los que están arriba, pierden contra equipos de abajo y se va siempre compensando. Buena afición, que venga, ¿no? Que todos estos piezos, que no dejen. Sí, el partido de Aroche, aquí en la segunda parte hubo bastante gente y, bueno, está bien. Yo creo que la gente aquí, cuando el equipo gana, pues está contenta, cuando no gana, se enfada. Pero eso pasa aquí, que venga, claro. Lo suyo es que haya gente aquí, que el equipo se sienta arropado y, bueno, si cuando las cosas van bien, pues animan, pues perfecto. Y si cuando las cosas van mal, te critican, pues también es lo normal, porque estamos acostumbrados también a eso. Y la última, te lo he hecho de otra semana. El mercado para nosotros no se cierra, pero ¿cómo está el tema de Ismael y de Meguito? Sí, bueno, los dos siguen entrenando. Se pidió el tranfe a Gibraltar, por si acaso teníamos opción de firmarlo. Miguel está todavía con la recuperación, porque se intentó meter otro día y seguía con molestia y tenemos que seguir tratándolo a ver si es capaz de incorporarse al grupo. Ismael está entrenando ya con el grupo y, bueno, seguramente la semana que viene o la otra, pues podamos firmarlo y aunque físicamente no esté todavía a un nivel, pero sí puede ayudarnos. Bueno, gracias. Gracias.